Sí, dígame. Hola. Hola, sí. ¿El señor Roberto, por favor? Sí, con él habla, señor. Ah, señor Roberto, yo lo llamo, yo soy argentino, pero soy periodista de un diario de Perú. Buah, completo. Hermano latinoamericano, entonces. ¿Cómo, señor? Hermano latinoamericano. Exactamente. Casi nada, qué prestigio. ¿Qué nivel el suyo? El suyo también, ¿no? No, no, digo por usted, ¿no? Bueno, ahora, me dejamos... ¿Cómo es su gracia, perdón, su... Me gracia de nada. Bien, señor Roberto, yo lo llamo más que nada porque sé que usted es autor o escritor y compositor de zambas. Sí, tengo... ¿Qué zambas? ¿La nuestra o la zamba brasilera? No, 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 las nuestras. La nuestra, la argentina, las zambitas salteñas, esas cositas así. ¿Usted tiene alguna preferida que me diga? Mire, decirle que tengo alguna preferida, lo mismo que preguntarle a un padre de 15 hijos y cuál quiere más o a cuál le gusta, cuál es más lindo a los 15. Es difícil la respuesta. Señor, le voy a agradecer... Sí. ...si usted me canta un poquito de una zamba de la que usted prefiere. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Dónde se encuentra usted? ¿En qué lugar se encuentra? ¿De la ciudad de Buenos Aires o donde me llaman? No sé. ¿De Perú o de la estatófera o de algún satélite artificial? No sé. No, no, yo estoy en este momento, estoy en la morgue. ¿En la morgue? Sí. A ver, en este lugar, pero bueno, 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 sí, cada uno ya lo gusta, mira como puede, como quiere, va. El que tiene plata va a la morgue, el que no, camina por estas calles del mundo sufriendo hambre. ¿Ves qué diferencia que es? Bueno, mi amigo, este, larga el rollo, a ver qué quiere que le cante. Sí, una zambita, una cosita. No, mire, yo le puedo, te puedo decir algo, este, en uno de mis libros, Un viaje a través del tiempo, hay 150 horas, es difícil que en una conversación telefónica le pueda decir algo. Bueno, ¿cuántos años acusan en la historia de la humanidad usted? ¿Cuántos años acusan? ¿Cuántos años tiene? No es una dama que da fe, dicen, preguntarle a una dama, para mí no, pero... Roberto. ¿Qué modelo es usted? Roberto, le voy a dar una oportunidad. Ajá. ¿Usted cuántos años cree que yo tengo? De acuerdo a lo que... son unos cuantos abriles, eh, son unos cuantos. Yo tengo 60 primaveras, pero usted creo que me supera por unos cuantos. ¿60 primaveras? Yo, yo, en mi caso, 60 primaveras, 61, soy modelo 43, no sé si usted va a ser modelo 17, más o menos 18, por ahí. Bueno, ahí andamos, eh. Te pasaste por un año, pero... Ah, no, sí, vos... Y ahora te digo con toda franqueza, a mí me gustaría que me cantaras un cachito de una zamba que dicen que hiciste vos, Lejano Pueblo Mío. Ajá, ¿quién le dijo esa información? Perdón, porque no pasó por mi secretario privado, ni por mi valé, nada. Me le dijo Galtieri, que esta es la grabación, que vos podés cantar un cachito. Mira, a mí me gustaría que vos lo cantaras, yo lo grabo, sincero, muestro a esta gente, porque en el fondo... ¿Quieren contratarte para que vayas a una fiesta? Uy, 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 bueno, mientras veas a una fiesta negra, voy a ver qué fiesta blanca, eh. Capaz que a las fiestas terminan, como en la película, este, con los ojos bien cerrados, guarda que no tengo disfraz, eh. Tiene mucha, mucha, hay mucha gente por ahí, parece, ¿dónde están? ¿La plaza? ¿Dónde? No, estoy en un bar. Ah, ¿sí? Claro. Y por eso la gente se ríe, pero no por lo que vos estás diciendo. No, no, no. Aunque realmente, si vos cantaras un cachito de lejano pueblo mío, nos quedamos todos conformes. Yo estoy para las grandes ligas, viejo. Cantalo, andá. Si voy, voy arriba de un escenario y te llevo un perro, adiós, que es linchera, la viuda no lo me contrata, eh. Bueno, este muchacho, pero es que voy a buscar la partitura, la parte, la parte que podemos decirle a la gente, a ver qué le podemos decir acá. Bueno, esta obra es única en la Argentina, es el último, creo, homenaje que le ha hecho un ciudadano común a Carlos Gardel, ¿no? La samba a la mano viene por acá. Estas son las dos, no sé, usted quiere que le tire las dos también para sus productoras, no sé, no, no. Oíme, querido, oíme. Sí. En primer lugar, aclarame, las ambas que vos hacés, ¿son con zeta o con ese? No, son con zeta. Son con zeta, zeta de son, son zeta de... Bueno, son con zeta, zamba. Y bueno, canta un cacho. Bueno, le voy a cantar la, 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 me la voy a dejar de ver, a ver qué. A ver. Este, bueno, le vamos a tirar la segunda a los muchachos para que, que preparan el pañuelito y, eh, y preparan la folleta chica. ¿Pero dices? Sí, le escucho. ¿Vos sos tartamudo? No, 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 nací... Te cuesta hablar, eh. Y cuando nací, me tuve la suerte, ya de entrada me esperaba mi vieja, la enfermera, y la partera. Y en aquellos años nací feo, pobre y enfermo, a salir con todos los beneficios de un ser humano que vende bien este mundo. Pero no estoy contento, soy feliz. Vivo en la Argentina, ¿qué querés que le diga? Díganos a los muchachos, un aplauso. Ah, ¿cómo dijiste? ¿Oíme, Roberto? Sí. Roberto, ¿lo estabas comiendo? No, en este momento no, mi asistente está preparando la cena acá en el salón que tengo. Ah, tenés un asistente. Sí, hace 40 años que tengo asistente. ¿Asistente con H? Sí, sí. Ahora, sé también que vos has hecho un trabajo sobre Ana Frank. Ah, sí, sí, sí. Pero de eso yo no te hablo porque son... No, no, eso es un tema internacional, eso está en manos de Europa, eso yo prácticamente... ¿Vos me darías el email tuyo? Sí, cómo no, cómo no, encantadísimo. La casilla de email mía yo hablo en Cribo, yo mail le puse, porque soy medio burro, soy medio tarado, estúpido. Bueno, es una ventaja de nacer en este país, nacer tarado, estúpido, si uno no sabe nada de lo demás. El asunto va con eso, así, Manuel Carcava González, ese es mi pseudónimo literario. Arroba, yahoo, algo así de inglés, por lo menos yahoo, parece un grito indio, un grito indio del norte, yahoo.com.ar Oye, me tienen que empezar un día antes para darle... Sí, son 400 sobras, viejo. Yo no me lo reitero, maestro, yo a mí me tienen un perro cualunca en la cárcel, yo barrio en el escenario y no queda nadie en Buenos Aires. Roberto, vos sos muy simpático, te pido por última vez, cantame un cachito de la samba. Bueno, le canto, vamos a hacer las cosas... Dale, a ver. Correcto, el asunto viene así, esta la glosa y la cortamos enseguida. Llegó con su madre cuando era un purrete de la eterna Francia a través del mar, y aquí en esta tierra a orillas del Plata, desde muy pequeño comenzó a cantar. Sorsal lo bautiza el gran Betinoti, cosa que muchos argentinos no saben. Y el mundo recorre en alas triunfal, pero un día el destino cruel y traicionero lo desvió en su vuelo rumbo al más allá. Y él comienza la primera, ¿eh? Muy bien. Al compás de sus guitarras melodiosas, al conjuro de su voz sentimental, él cantaba las canciones de esta tierra y del pueblo al que amó con tanto afán. Su sonrisa, su estampa vigorosa, fraternal y sincera su amistad, como un lazo de unión entre los pueblos, en mensaje de fe, de amor y paz. Su Buenos Aires querido nunca lo olvida jamás, siempre estará en el recuerdo, Carlos Gardel el Sorsal. Esa es la primera y el estribillo. Y el final, la segunda, que esto es único, ¿eh? Sus alas se quebraron aquel día en el vuelo al partir de Medellín. 24 de junio era la tarde y en Colombia cayó para morir. Y se fue para siempre las estrellas a cantarles allá en la eternidad. Las fogatas le alumbraron el camino rumbo al cielo en la noche de San Juan. Que le quede bien claro a los argentinos porque a mucha gente le pregunta a uno y nadie sabe nada. Las fogatas. Fue en la noche de San Juan que se fue al Sorsal, lamentablemente. Y bueno, nos quedó como un ícono del canto popular argentino. Realmente, Roberto, es mucho más de lo que yo esperaba. No, no, sí. Ahora te voy a decir yo una poesía que es muy... Gracias, maestro. Llámame cuando quieras. Bueno, querido, esperá mi llamado. Conseguiste una maná que va en el año 5.500, más o menos, ¿eh? Chao, Roberto. Pero ahora, Cristiana, chao, viejo, un abrazo. Gracias por llamar, ¿eh? Chao.